Hola, soy Nacho. Mi nombre es Giselle. Mi nombre es Santiago Mujica. Soy Julia, somos de Olavarría, venimos toda la familia. Juanjo y Fran, venimos en representación de la Peña de Moreno, Moreno Azulgrana. Nosotros somos de la Peña de San Lorenzo de Azul. Soy Emilio de la Peña de Azulgrana, de los chicos de Brasil. Somos los cuervos de Venado Tuerto. Hola, soy Cintia, somos los cuervos de Florida. Bueno, mi deseo para alguien que viene es ganar otra Libertadores. Que seamos campeones, es que salgamos campeones. El deseo que tenemos todos es de volver a ganar la Libertadores. Bueno, que San Lorenzo vuelva a ganar la Copa Libertadores. La Copa Libertadores. Es que ganemos la Copa. Poder conseguir la Libertadores y seguir avanzando en la Vuelta Boedo. Y la Vuelta Boedo también, es que sigamos creciendo. Un abrazo a todos los cuervos. ¡Nexico! 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 ¡Nexico!